El día para el gran edad, hoy, siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre en la ciudad.